Meditar en el río de la vida La meditación es observar la mente como un río que fluye Porque la vida es un río que siempre está en movimiento En esta meditación usamos el río como un símbolo de todos los procesos que fluyen con nuestra vida Con todo lo que pasa por nuestra mente Con la actitud ante los conflictos Con la forma en que vemos el mundo A nosotros Con la forma en que amamos O dejamos que nos amen Con la forma en la que sentimos compasión Generosidad Y una actitud positiva de apertura De mente y de corazón Cuando nos concentramos Podemos cultivar a través de la meditación Lo que está sucediendo Y actuar de una manera positiva Abierta Y fluyendo Es en la ecuanimidad En ese momento presente El corazón El cuerpo La mente Se unen en un estado de plenitud De paz De apertura De serenidad De silencio Permanecemos Permanecemos Tranquilos Y calmamos la mente Enfocamos la atención en las sensaciones Y en la respiración La respiración Es el ruido Que fluye en nuestro cuerpo Que lo renueva Que lo hace sentirse fresco Revitalizado Alegre Nos concentramos Y de esta manera Ayudamos a calmar la mente Y la mente Se va tranquilizando Y a través de esta actitud Podemos ver las experiencias físicas Mentales Y emocionales Claramente Vivimos De una forma más plena Y feliz El tiempo es la sustancia De la que estoy hecho El tiempo es un río Que me arrebata Pero yo soy el río Es un tigre Que me destroza Pero yo soy el tigre Es un fuego Que me consume Pero yo soy el fuego El río Se asemeja a mi vida Porque el tiempo Es un río Un río Que atraviesa Un paisaje Mi mundo Lo que me rodea Un mundo cambiante Un mundo misterioso Que habitamos Que vivimos Y que fluye a través De nosotros Todos los ríos Todos los ríos Corren hacia el mar Y sin embargo El mar No está lleno Hasta el lugar De origen De los ríos Allá vuelve Lo que ha sido Es lo que será Y lo que hace Es lo que se hará Y no hay cosa nueva Debajo del sol Solamente fluir Fluir con este río Fluir con tu respiración Fluir con la vida Porque fluyendo Somos más felices En esa absorción Y en esa actitud presente Fluimos con las sensaciones Con todo lo que nos hace Vivir Este sonido Esta imagen Que visualizamos De un río Que fluye a través De un bosque Del bosque De nuestra mente Del río De nuestra vida Cuando estamos fluyendo El ego desaparece Y el tiempo se va Vuela Y cada acción Cada movimiento Cada pensamiento Sigue inevitablemente Un encadenado Encadenado Fundido Con el anterior La vida es el río Que siempre está En movimiento En acción En continuo cambio Y el progreso Pero solamente nosotros Podemos tomar el mando De esta vida Y no dejar Que nos paralice No terminar Siendo agua estancada Lo realmente importante Es luchar Para vivir la vida Para gozarla La vida es maravillosa Si no tenemos miedo Fluimos Cantamos la canción Del río Esa melodía Que no se agarra a nada Que fluye libre Que libera Sentimientos Sensaciones Para reconocer El valor Y vivir cada minuto Como si fuera El último Fluyendo Mida a tu alrededor Y sopesa Con el corazón El valor Que tiene Todo aquello Que ves Con calma Con la misma Que te detendrías Al ver el paisaje Ese paisaje De este río Que fluye Ininterminable Al mar De la barrera Las noches Cuatro De la sorry De la armour Y ya está. Y ya está. Y ya está.